hola cómo están les voy a mostrar cómo hacer este llaverito con pingüinos de una manera súper sencilla bueno lo primero que voy a hacer es pintar la pasta francesa recuerden que esta receta ya se las compartí igual la dejo en los comentarios pueden utilizar pintura base de agua o pintura óleos cualquiera de las dos y bueno aquí ya es la intensidad que ustedes le quieran dar vamos a mezclar muy bien la pasta hasta que ya tenga el color deseado recuerden que cuando se seca todavía se intensifica un poco el color bueno después lo que haré es que voy a tomar aquí un poquito yo voy a hacer una pieza muy pequeña pero obviamente ustedes pueden modificar el tamaño y hacerla más grande voy a hacer una figura así como si fuera un barrilito aquí se los voy a mostrar miren de esta manera así es como va a quedar después lo que voy a hacer es que la parte de arriba la voy a dejar más ancha que la de abajo así que voy a empezar a apretar o a moldear un poco la parte de abajo así como les muestro miren y ahí se ve un poco la diferencia abajo está más angosto y arriba más ancho bueno de esta forma es como va a quedar el pingüino después lo que voy a hacer es que le voy a hacer aquí una marquita para separar como la parte de arriba aunque si quieren pueden ponerle otro pedacito de pasta en la parte de arriba yo solamente voy a hacer así la marca pero como ya les comenté pueden aplanar un poquito de pasta y ponerse la arriba así en forma redonda para que se vea como la separación la marquita que le hice debe de ser así suave no tan profunda porque si no cuando se seque la pasta se va a abrir bueno voy a utilizar este cepillito para darle textura el pingüino pues es un pancito así que en la parte de abajo y en los lados donde le voy a pasar el cepillito y miren así es como queda la parte de arriba va a quedar así lisa es donde le vamos a poner el glaseado y bueno voy a seguir haciendo las demás piezas ahora ya le voy a poner aquí el alfiler para colgar en el llaverito pueden hacerlo con alambre galvanizado también los venden ya hechos si ustedes quieren comprarlos así yo ya les comenté que dejé de comprarlos porque se me oxidaban dentro de la pieza entonces ahora los hago de esta manera con alambre galvanizado o alambre para manualidades del número 18 bueno ya lo que haré es ponerle pegamento e irlos acomodando dentro de las piezas voy a dejarlos que sequen muy muy bien para seguir con la decoración bueno aquí ya pasaron varios días miren ya está bien seco aquí les voy a mostrar que la parte de arriba como es una pieza así como cilíndrica se sumió un poco ahí les muestro realmente para el modelo que estoy haciendo no afecta pero aquí podemos quizá reparar la pieza poniéndole un poco más de pasta arriba obviamente con pegamento para que esta parte se rellene y quede plana esto sucede porque pues la pasta tiene humedad entonces cuando se va secando pues se seca toda la humedad y como que se chupa la pieza entonces podemos hacer así para reparar u otra de la manera como podemos evitar esto es amasar por varios minutos la masa o la pasta antes de utilizarla para que durante el amasado pues se vaya como que secando un poco y entonces pues ya no tenga tanta humedad bueno aquí tengo la pasta en color blanco la pinté con pintura de óleo les voy a mostrar que aunque la pasta cuando la hacemos es blanca cuando se seca queda un poco transparente si no la pintamos entonces miren ahí les enseño que si se ve la diferencia así que les repito si van a hacer alguna pieza que necesite blanco si hay que pintarla aquí les voy a mostrar en este papelito cómo voy a ir poniendo el glaseado con la tirita de pasta blanca de esta manera voy a hacerla súper súper delgadita porque obviamente es una pieza muy pequeñita voy a poner aquí un poquito de pegamento en el centro y voy a ir acomodando la tira así como les mostré en el dibujo voy a ir enrollando la de esta manera miren ahí les enseño de cerca obviamente como es una pieza muy chiquita tenemos que ir con mucho cuidado acomodando los decorados aquí se pueden ayudar para acomodar la tira antes de que pegue bien con un palillo o con la punta de la tijera como lo estoy haciendo yo aquí voy a poner otro poquito de pegamento para poner esta última puntita hay que hacer la tira muy delgadita porque si no cuando ustedes la doblen se puede cerrar y queremos que quede aquí como el circulito abierto en medio así que miren aquí me estoy ayudando con el palillo para acomodar muy bien la pasta y abrir esos huequitos que deben de quedar en medio de el glaseado que le puse tres y bueno ya lo siguiente que haré es que voy a dejarlo secar para después por último ponerle el brillo recuerden que pueden utilizar brillo para uñas que ya he utilizado en otros vídeos o el brillo o esmalte que ya también les di la receta que es con silicón y alcohol la misma cantidad de silicón frío y la misma cantidad de alcohol alcohol del que venden en la farmacia lo mezclamos muy bien y ya con eso podemos cubrir nuestras piezas bueno aquí ya están las piezas secas y ya voy a ponerle el esmalte o el brillo voy a dejar que seque muy bien para ya por último armar el llaverito bueno ya están todas mis piezas listas aquí les muestro estos empaques que hice obviamente también de pingüinos esto se los voy a mostrar cómo se hacen en otro vídeo ahora voy aquí a poner una argollita en esta cadena y después al herraje de llavero y ya luego voy a ir intercalando los pingüinos de esta forma ya ustedes pueden armar su llaverito como quieran y aquí les muestro el resultado como ven quedó súper lindo y sobre todo es muy muy fácil realizarlo espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima bye